La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de eventos Grabación profesional para conciertos, videoclip, circuito cerrado, transmisión en vivo en redes sociales Bodas, 15 años, 50 años, fiestas patronales, aniversarios y mucho más La más alta calidad en audio 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 la otra jugata las dos ollas dos jugatas con buenas ollas bueno mis amigos no está la cocina para preguntar que es hoy día el menú no está la cocina 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 buenos días amigos el día de hoy nos encontramos en esta población en la marquilla en esta parte vemos al guiador del caballero buen día buenos días buenos días también felicitar por este día tan maravilloso que el día de hoy pues es domingo pascua aquí festejando esta festividad con los mayordomos miguel carguachuca margarita y sus hijos por eso agradecerle por la confianza a los mayordomos y felicitarle por este compromiso que han estado realizando este es el inicio de domingo pascua donde tenemos ese costumbre de vestirnos acá en bicharrayo año tras año este compromiso se realiza el vestimiento acá en bicharrayo por eso agradecer a todo el pueblo en general por este día ojalá pues que sea el agrado de toda la población y la gente que nos vemos en las redes sociales felicitar también a sus rindos producciones gracias mi amor no las 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 y luego de los ríos de Pascua en la final que se realizan sin coincidencia y acá está donde va a bailar y ahí va a vender la chica marciana van a decir que los lanzantes se escobran en quechua se dice domingo de Pascua china acracuila quiere decir que los viejos van a usar a sus chicas y después pues se lo llevan entonces mis amigos si tienes tu enamorada, tu señora tu grandpa, tu gente no te pongas celoso solo esto es hoy día hoy domingo dale permiso a mi serene y baile y celebre el domingo de Pascua en el centro poblado de Cajamartía chau 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 ¡Gracias! 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 Bueno, mis amigos, eso fue el inicio en el lugar llamado Bichadeo. Después, un poco de minutos más, estaremos partiendo ya hacia la población y para seguir celebrando nuestra mesa que ya está programada. ¡Gracias! 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 En estos momentos también vemos la presencia que los chutos de Caruamayo van haciendo su llegada a este lugar. De chariados tan cansaditos. ¡Me duele! Se quejan, dicen que les duele. ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele, Dí! ¡El que está enfermo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ovejas! 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 ¡La mamá! ¡La han hecho feliz! ¡La han hecho feliz! ¡La han hecho feliz! ¡No, feliz! ¡Está muy chato! ¡A ver qué te está mandando foto! ¡Arlanda, rlanda, rlanda! ¡Ya, tío! ¡Toma este cuerpo del tío! ¡Ahí tiene plata el tío! ¡Ahí tiene plata el tío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya se encontró! ¡Ahí está! ¡Ya no me duele! Si resaltamos la tradición es verdad, hoy día es domingo de Pascua en Huichareo o en otro lugar más llegan no, o sea, lo llaman China Acracuy en castellano dice busca de una novia entonces esa parte creo acá uno ya encontró ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está su amor! ¡Ahí está! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ha, no quiero! ¡Quiero a las cuchas! ¿Estás en carro? ¡No te tocas! ¡Veas una caladita, pues! ¿Ya? ¿Qué bonito? No tengo baterías, son de duro. ¿Ya que la vas a tomar? Ah, ya está bien. Allá que bailan, si no bailan. Sí, que bailan, ¿qué quieres? Entra, se viera. Bueno, vea. Del pueblo, ya. Ahí está. Lo tengo para mañana. No, 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 no. Bueno, mis amigos, este es el choque de los viejitos con las chicas. Hay que desaparecer los chicas y más autoridades. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no! ¡No, no, 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 no! Muy bien, señores! No, 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 no El inciso número 101 dice, todo soltero que no tenga compromiso está permitido tener muchas mujeres, pero fuera de su casa. Siempre y cuando puede mantener a todos y no ver así a una señora lamentando su cariño. En ese sentido, señores, vamos a proceder. A ver, vamos a preguntar. Señorita, ¿usted está de acuerdo con el chico? ¿Usted está enamorado? Por ejemplo, mi señor abogado, estoy enamorada. ¿Estás enamorada? Pero ahí hay un impedimento. Le han dicho que hay un enamorado. ¿Dónde estás enamorado? ¿Ya ves lo que pasa? Señor abogado, ¿qué tiene que decir? ¿La chica tiene su enamorado? Señor abogado. Acá está el abogado. Acá la chica está mencionando que él está enamorado. Señor abogado, señora. Señor fiscal, ¿pienso a tu decisión? ¿Para poder proceder con la sentencia? Sí, señor. Reconozco que estoy enamorado. ¿Ya ha escuchado usted, señor abogado? Ya usted ya ha escuchado que la chica está enamorada y me ha acusado. Así es que hay que proceder nada más. Correcto. Señor padre de familia, la chica está de acuerdo con el chico. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, señor fiscal, ¿ya qué vamos a hacer? Ya que estamos en domingo de Pascua, tengo que aceptar nada más la relación y que siga la fiesta. Que siga la fiesta. ¡Verdicto final! Que no hay pa fiesta, tapasación. Que no hay pa fiesta, tapasación. Mantención tan conque. ¿Hagaste conmigo? ¿Hagaste conmigo? ¡Soy de fiesta! ¡Domingo de Pascua! ¡Más a los caballos! ¡El caballo te quiere! ¡El caballo te quiere! Señor abogado, su caso se resuelve. Entonces, vamos por permitido. Vamos a vivir la fiesta del domingo de Pascua. ¡Tres una por el domingo de Pascua! ¡Jegui! 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 ¡Uniste! ¡Que me queme un caliche! ¡Que queme un caliche! ¡Gracias por haberme permitido! ¡Uniste! Pero yo, como regalo para usted, he pedido a los chutos, los chutos de hoy. ¡Como regalo! ¡Como regalo para usted! ¡A ver, señor, entonces, vamos a dar pase a los chutos! ¡A su música! ¡Vamos a sacar los chutos! ¡No, no, no! ¡Los chutos! ¡Me critiques a mí o al otro! ¡No! ¡No, no! No, 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 no! ¡A la mano, no! ¡Vamos a sacar los chutos! ¡Un rato, un rato, un rato, un rato, un rato! ¡Ya! ¡Orquesta! A ver, vamos a dar pase a Chusto 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 A ver, vamos a dar pase a Chosto A ver, vamos a dar pase a Chusto ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Señor fiscal! ¡Buenos días con todos! Bien, hoy estamos celebrando la fiesta de Pascua. Y muchas gracias por haber ganado esa sentencia que usted me iba a dar. Señor abogado, muchas gracias. El día de hoy hay que gozar, hay que bailar en esta fiesta de Pascua. ¡Muchas gracias! ¡Viva Pascua! ¡China Cracuila! ¡Viva! ¡China Cracuila! ¡Viva! ¡Viva Pascua! 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 ¡Viva Pascua ¡Gracias! 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 Para dar la vuelta está armando. Los bailantes que entran ahí. Ahí en la próxima, la segunda. Esta es otra vez. Claro. Es lindo. Piήios. ¡Gracias! 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 ¡Me escuchamos! ¡Señores, músicos, buenos días! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Señores, músicos, buen día! ¡Buen provecho por los desayunos! ¡Buen provecho! Buen día, buen día Buen provecho Buen provecho, buen rico bestia Buen provecho Está rico el almuerzo Está rico el almuerzo Señores bailantes, buen día Buen día, domingo de Pascua Buen provecho, buen provecho a los que están desayunando Buen provecho Señores, buen provecho, buen provecho Buen provecho a los que están desayunando Buen provecho Buen provecho Buen provecho con los ricos bestia Buen provecho Muchas gracias por el desayuno Buen provecho Buen provecho con el desayuno Buen provecho Al menos usted aquí no va a cocinar bien Buen provecho. Buen provecho con el desayuno. Buen provecho con el desayuno Buen provecho, buen día Buen día, buen provecho con el rico desayuno, buen provecho con el rico bestecito. Muchas gracias, este... Y su rico ponche, al estilo... Su rico ponche. El sol está acá porque está soleando. Si está nevada, el sol está por arriba. Gracias, señor Parpa. Buen provecho con el desayuno, buen provecho, buen provecho. Buen provecho con el bestecito, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho con el desayuno. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho con el desayuno. buen provecho, por el desayuno buen provecho buen provecho buen provecho buvecho aprovecho aprovecho Provecho, provecho, provecho Con mi perro, con mi gato Provecho, provecho Gracias, gracias, gracias Gracias por seguirme Gracias, gracias 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 Gracias